hola hola bienvenidos a mi canal cocinando con anita hoy les traigo una rica receta de un pan de pascua espero les guste mi receta para este pan de pascua los ingredientes son 4 tazas de harina una cucharadita de vainilla 4 huevos media taza de leche tibia una cucharadita de ralladura de limón media taza de azúcar una cucharada de levadura este levadura seca pero si usan levadura fresca son 25 gramos tenemos los huevos para decorar vamos a empezar vamos a agregar la leche vamos a agregar la la levadura vamos a moverla para que se integre vamos a agregar la azúcar vamos a agregar la leche may ersadine Y también es 3 cucharaditas de mantequilla. Vamos a agregar la ralladura de limón. Vamos a agregar la cucharada de vainilla. Vamos a agregar los 4 huevos. La mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente. Vamos a seguir moviendo el grano. Vamos a agregar la harina. Vamos a seguir moviendo e integrando. Luego que esté integrado vamos a llevarlo al mesón para poderlo amasar. Esta es una masa bastante ahogada. Vamos a agregar la mantequilla. 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 vamos a rociar un poco de harina para integrar la masa vamos a seguir amasando vamos a amasarla por de 10 a 15 minutos es un poco pegosita vamos a echar la harina en la mano para que no se nos pegue vamos a golpear un poquito aquí tenemos nuestra masa ya está hoy vamos a agarrar un poquito de aceite vamos a echar en el bol vamos a engrasarlo y esta masa la vamos a dejar reposando por dos horas así queda nuestra masa la llevamos a este bol la tapamos y la dejamos reposar por dos horas bueno ya pasaron las dos horas ahora miren como quedó esta masa mira que bonita está bien crecidita ahora vamos a agregar un poco de harina y la vamos a volver a amasar para sacarle el aire vamos a amasarla de regreso vamos a agarrar un poco de harina que es algo de farina vamos a seguir y la verdad vamos a seguir y lo que nos pijó Ahora esta, vamos a partirla en 4, primero la partimos en 2, de esta sacamos 2, de esta sacamos 2, de esta sacamos 2, de esta sacamos 2. Vamos a hacer. a unirla y ahora vamos a unirla de esta forma. Vamos a hacer la otra para que lo saca cuatro pancitos de pascua, vamos a pegar aquí, pegamos aquí y empezamos a enrollar, aquí tenemos nuestra otra, vamos a enrollar la otra, vamos a enrollar. Aquí tenemos la otra. Vamos enrollar la otra. Y así tenemos ya nuestros cuatro panes. Ellos van a crecer mucho. Ahora vamos a taparla y vamos a esperar otras dos horas más para que crezca esta masa. Bueno, así han quedado nuestros pan de pascua. Vamos a, aquí tengo un huevo con un poquito de leche y le vamos a echar por encima. Y tengo azúcar también que le eché un poquito de agua y la puse así granuladita para echarle encima. Y tenemos nuestros huevos. Vamos a poner los huevos en medio. y le vamos a echar el huevo. Y le vamos a echar el huevo. y le vamos a echar el huevo. Ahora que es el huevo por encima. La estufa la tengo a 325 Fahrenheit para que se vaya cociendo suave, para que no se vayan a quemar de encima. Si ustedes miran que se les está dorando demasiado encima, le ponen un papel de aluminio, lo tapan. No olviden que estoy haciendo un sorteo internacional. Aquí abajo les voy a dejar el link para que busquen el video, para que miren lo que estoy rifando. Listo. Ahora vamos a echarle el azúcar. Ok, listo. Ahora van al horno. De 25 a 30 minutos. Así han quedado nuestro pan de pascua. El tiempo de cocción de este pan de pascua fueron 25 minutos. Pero en otras estufas se lleva aproximadamente 30 minutos, depende la estufa que tiene. En la mía se llevó 25 minutos exactos. Espero les guste la receta. Se suscriban a mi canal. Y me regalen un dedito arriba. Así miren como quedó este pan. Miren. 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 Miren qué rico. Para intentar acercar. Para preparar con café, con café. Ahí está. Con nuestro pan. Miren. Las migas como queda la miga. Miren. Queda delicioso. Espero les guste esta receta y hasta el próximo video. Gracias por ver el video.